En el marco de los festejos por el mes de la tradición, el viernes 18 se llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marichal la presentación del libro Mataderos y la Carne. En la siguiente nota, la museóloga Zulema Cañas nos comenta acerca de esta compilación histórica. Zulema Cañas, nuevamente, bienvenida a Maipú, una visitante asidua con sus aportes culturales continuamente viniendo a nuestra ciudad, en este caso para presentar una compilación de un trabajo muy interesante acerca de la historia de la carne en Mataderos. Sí, en realidad es un congreso que se hizo, va, dos congresos, el segundo y el tercer congreso de historia y de la carne y sus derivados en Mataderos, donde no solo participa la gente de Mataderos sino todo lo que esté relacionado a la carne. Por ejemplo, participaron Brasil y Uruguay, que también tienen bastante idiosincrasia muy parecida a nosotros nacieron con los aladeros, ellos llaman charqueadas, entonces estamos muy ligados a la historia. Y también la gente de otras localidades como Ayacucho, Guido, bueno participó Maipú, o sea participa en varias localidades, participó también San Antonio de Areco. Bueno, entonces lo que estamos haciendo hoy es presentar acá con la gente local, con quienes participaron de acá, que es Tito Nadeo, Pato Parisi, participaron en este libro. Y de los que están más cerca también como van a participar Fernando García, que es de Ido, y Cipriano Lavalla, que es de Ayacucho, que también va a poder participar hoy. Tenés que recordar que nuestro país nació con el ganado. El ganado, el poco ganado que quedó de cuando se fundó Buenos Aires en 1580, y lo que trajeron después los hermanos Doe es desde Brasil, para la segunda fundación de Buenos Aires, y todo ese ganado y tanto los caballos se reprodujeron de una manera increíble por el suelo, por el pasto, por las aguadas que tiene la pampa húmeda, y por eso se desarrolló mucho la ganadería, porque ya esta zona, digamos, de la pampa, no tenía oro ni plata, ni nada que pudiera darle a la época del siglo XVI, XVII, que era completamente mercantilistas. Ellos buscaban oro y plata, nosotros no teníamos eso. Entonces nuestro potencial fue la carne y los cueros principalmente, que se exportaban a Brasil, perdón, se exportaban sí a Brasil, para Inglaterra, primero los cueros, y al charque o carne salada, que se exportaba a Cuba y a Brasil. Así que realmente nuestra economía grandísima empezó con esto. Hasta Rosa llegó a tener casi 20 saladeros, o sea que exportaba muchísimo cuero. Nosotros no consumíamos casi la carne, el gaucho sí consumía la carne, la carne era algo muy barato, no es lo que nosotros vemos ahora. Y realmente nuestra economía y nuestra gran economía fue la carne, ¿no es cierto? La exportación primero de cuero, después la carne, la carne salada, después la carne refrigerada, cuando se instala el sistema de refrigeración de Teliar. Y entonces ya empezamos a exportar todo frío y bueno, y nunca paramos. Tuvimos grandes épocas de la historia argentina que esté relacionada a la carne. Así que es eso. En realidad ese es, bueno, Unitarios y Federales, que fue este gran dilema de la Argentina, ¿no? Yo diría ahora como diría una gran grieta. Pero realmente el saladero, lo que vos mencionás de Esteban Echeverría, fue uno de los primeros mataderos que estaban en barracas. Después estuvieron en Parque Patricios, y el matadero que hoy nosotros tenemos en Mataderos, que es el mercado de Liniers, que no es Mataderos, sino Mercado, que solo se remata el ganado, como hace 127 años. Pero eso estaba situado en otro matadero mucho más antiguo, que era de la época de Rosas. Esto, nosotros ya somos más modernos, digamos. ¿Por qué Mataderos? ¿Por qué Liniers? ¿Para toda esta cuestión? Es una gran pregunta, siempre lo mencionamos, siempre lo decimos. Hoy también lo vamos a mencionar, pero ya que está, se lo contamos a todos los matadenses. Que, bueno, cuando se decide trasladar al mercado de los Parque Patricios, porque estaba al lado del Riachuelo, se inundaba mucho, era 1871, deciden trasladarlo a un lugar más alto. Consiguen un lugar más alto, que es donde está hoy ubicado Mataderos. y ese lugar era Casa de Quintas, lo compraron, el gobierno compra ese predio de campo y es un lugar alto, ¿no es cierto? Si uno se pone en Avenida Los Corrales y General Paz, y va a mirar que hacia los dos lados baja terriblemente las calles. Era un lugar alto, que lo eligieron para que no se inunde. ¿Y por qué Liniers? Porque eso no se conocía como Matadero, era un lugar de campo. Y lo único que se conocía, dos leguas al norte, era un apeadero del ferrocarril. Que se llamaba Estación Liniers, o apeadero Liniers, todavía no estaba constituido como una estación como lo conocemos hoy. Entonces por eso llegó el nombre de Liniers, porque era el lugar más cercano que tenía, porque no había otra cosa. El barrio va a surgir como nombre muchos años después. Primero fue Nueva Chicago y después fue Mataderos. Bueno, muchas gracias. Saben que Maipú es como mi casa, me siento muy feliz acá. Mucha gente amiga y toda la gente. Yo tengo un cariño muy especial por Maipú. Le mando a todos un gran saludo.